En 3Grupero te presentamos el saludo exclusivo de Jorge Medina. Félix, gracias por todo y espero verte pronto. Eres una persona ilógica, patética, y aún te quedan varios adjetivos que no están a tu favor. Y en vez que te diera de vuelta, tu variedad es... 3Grupero nos acerca a Jorge Medina. Televisa California, más de 22 años contigo. Con postproducción de Roberto Valentín Buena Ochoa, yo soy Félix Castillo. Televisa California.